Voy, le voy, le voy, le voy ¿Y el otro? Ah, ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve Toma, llévate esto ¡Epa! ¡Animales, huevón! ¡Es un Nank! Acá no tienen los huevos de venir, ¿eh? No, le faltan huevos para venir, le faltan huevos ¡Sómate, pues, calvo! ¡Sómate, pues, calvo! ¿Sí? Y le estoy dando No sé por qué siguen intentando darme Si no me dan ni una Se van, se van, se van, se van Y una me dan ¡Qué malo! ¿No te hiciste de anotar? Sí Eso es pistola Ah, pues, que está la pistola de Franco, pues Monjol Monjol, eres un monjol No, así le da a uno en la cabeza, chamo, con esa vaina Le voy Sin asco Sin asco Pero dale ¡Dale! Dámelo a mí Para que veas que va a uno ¿Pá, tío? Ah, sí Es como se mete un tiro Vale, bien hecho, Rever No, mano Tu conversación es la felicitación No, el gancho Mira, 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 que aquí hay un drop De repente no sale otro gancho Bueno, me dieron esto, que es mejor Ah, no, mira, me falta una Ok, ahí tenemos otro Ah, que así es que tiene que ser, mano Ah, yo no te tengo de mochila aquí Yo te vine Yo te traigo a jugar Mira, mano, tu arma favorita Como tú quieras, mano Los dos eres bueno No, yo tengo 12 Aquí hay otro gancho Que tiene 7 No te vayas a ilusionar Mira, es mucho Ya, espérame Ah, sí Ah, sí Un pan En que se vuelva un rato nomás También Vámosle Mira, que hay gente Que hay gente Ah, pero ese man era más bot No es necesario Sí Está batido, está batido el man Te queda uno, te queda uno O a mí No, no, se fue Ya la maté Ya Verga, la mierda que tenía, bro ¿Cómo no me mató ese man? Una escopeta dorada Que pega duro Un poco de dorada Eso Eso mismo Necesito jugos, mano Hay que volver No, no, no No gastes eso No gastes eso Nada más falta un poquito Y ese poquito lo pongo Si hay en esos drops Que cayeron ahorita ya Vamos para allá Mira, esa era Pero en dorada Coño, para mí sí Pero tienes que pegar Pues igual que la otra Tienes que pegar el tiro Y si lo pegas Lo matas Ah, bueno Si tú te sientes mejor Con la de disparador rápido Llévate Vente, vente Que aquí tengo Puchaina Está conmigo O sea, no exactamente Conmigo Sino por allá De hecho Me salen los pasos Una huevo Nah Ahí está Ahí está Están nadando Está llorando Está llorando Está llorando Está llorando Está batido Hay otro Buena papá Eso es todo Efa, tengo uno aquí Está batido Está batido No sé No, parce Es que yo estoy I'm built different Estoy hecho de otra cosa Agressor Agressor Agressor